¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Esta semana, en el resumen de las noticias de tus marcas favoritas, pasajero de Uber se queda dormido y termina mal, sueros y bebidas hidratantes engañosos, se viraliza grabación en bodegorera y Coca-Cola presenta nueva tecnología. Yo soy Irving Bravo y ponte cómodo para disfrutar del capítulo número 114 del resumen de las noticias de la semana. Muchas gracias por apoyarnos con un pulgar arriba, suscribirte y compartir ese video. Ahora comencemos. Pasajero de Uber se queda dormido y termina en Veracruz. Hace unos días, en su cuenta de TikTok de un conductor de Uber, compartió la historia de un pasajero que pidió un viaje en Puebla y desperté en Veracruz. De acuerdo con el conductor de esta plataforma, de nombre Luis Ángel, el usuario se encontraba borracho y fue muy grosero con él. Cuando llegó el usuario, se dio cuenta de que este estaba enojado y algo ebrio. Sin embargo, a pesar de su conducta, decidió esperarlo. Una vez en el automóvil, el conductor abrió el viaje y notó que este era hacia Veracruz. Pero cuando quiso confirmar el viaje, el usuario nuevamente lo agredió, diciendo que sí no sabía leer. Según el conductor de Uber, este comenzó a manejar esperando que el usuario notara que el camino era erróneo. Pero este se quedó dormido y no despertó sino hasta dos horas y media después, casi llegando a Veracruz. Al momento de despertar, el usuario pensó que lo estaban secuestrando. Y una vez más tranquilo, le pidió al conductor de Uber que lo regresara a Puebla. Pero a modo de venganza, el conductor de Uber le dijo que se iba a quedar en la playa, puesto que con este viaje erróneo, ganó 8,400 pesos. Sueros y bebidas no recomendables Durante la edición de septiembre de la revista del consumidor, la Procuraduría Federal del Consumidor, mejor conocida como la Profeco, publicó algunos de los sueros y bebidas hidratantes, que es mejor evitar, debido a que contienen publicidad engañosa. Para esto, la Profeco realizó un estudio de calidad a 8 bebidas deportivas, 8 sueros orales y 5 bebidas hidratantes. Si bien los estudios completos se publicarán en los próximos días, la Profeco adelantó algunos datos de este estudio e informaron algunas de las marcas que van a salir del mercado. A continuación, te voy a presentar la lista completa de las bebidas hidratantes que deberías evitar. Bye, Steel. En el caso de esta bebida para deportistas, no presenta la advertencia que contiene endulcorantes, aunque esta se vende como una bebida con electrolitos naturales. En realidad, no es un suero oral y contiene mucho sodio en su composición. Por lo que a pesar de ser utilizado para tratar casos de deshidratación, provocada por infecciones estomacales y otros problemas, Suerox no ofrece lo esperado. Por lo cual la Procuraduría solicitó el cambio de nombre a esta marca, por lo que próximamente le estaremos diciendo adiós a Suerox. Jumex Sport. Esta bebida es engañosa en su etiqueta, pues manifiesta que contiene vitaminas y calcio, cuando en el análisis no se encontró evidencia de ello. Y finalmente, tenemos Sports Drink y Resaca, la cual mostró irregularidades en el etiquetado, por lo que próximamente va a ser retirada del mercado. ¿Y tú? ¿Has consumido alguno de estos sueros o bebidas hidratantes? Te leo en los comentarios. Graban altercado entre empleada de bodegorera y clienta. A pesar de que actualmente se busca fomentar la no pelea entre mujeres por un hombre, la realidad es que siguen existiendo diferentes prácticas machistas que dan mucho de qué hablar. Tal es el caso ocurrido recientemente a dos trabajadoras de bodegorera, quienes fueron grabadas mientras se peleaban con una clienta, presuntamente por un hombre. Fue mediante redes sociales en donde se comenzó a difundir este video y rápidamente se viralizó. De acuerdo con lo reportado, las mujeres de la bodegorera comenzaron a agredirse por un supuesto triángulo amoroso. Durante este penoso momento, varios trabajadores del lugar intentaron separarlas. Sin embargo, esto no fue posible sino hasta varios minutos después. Tras ser separadas con éxito, un empleado de seguridad se llevó a una de las involucradas lejos de la escena, pues las agresiones verbales continuaban. Finalmente, como era de esperarse, este incómodo momento causó controversia. Debido a lo aparatoso de esta grabación, ocurrido dentro de una bodegorera. Hackean TikTok y roban datos de mil millones de usuarios. Desde hace algunos días, se comenzó a correr el rumor de que TikTok había sido hackeada y habían robado el código fuente de la plataforma. Sin embargo, la empresa en todo momento lo negó. Ahora parece que ya se están comenzando a filtrar en internet algunos de los datos robados en este hackeo. Aunque TikTok sigue asegurando que los datos publicados no tienen ninguna relación con la empresa. Los antagonistas de este caso son un grupo de piratas informáticos conocidos como Against the West, quienes crearon una publicación en un foro donde afirmaban haber hackeado TikTok, mostrando diferentes capturas de pantalla de la base de datos completa de la empresa. Estos ciberdelincuentes aseguraban que el servidor robado tenía 2 mil millones de registros en una base de datos de casi 800 gigas. Estos ciberdelincuentes revelaron que el servidor que robaron tenía 2 millones de registros en su base de datos de casi 800 gigas. En específico, la información contiene el nombre de usuario y también las contraseñas, incluyendo las estadísticas de la plataforma, el código de software, los cookies, los toques de autenticación, entre algunos otros datos sensibles. Finalmente, aún no se sabe qué puedan hacer con esta información. No obstante, se pide a los usuarios estar alertas y cambiar sus contraseñas. Coca-Cola usará tecnología para convertir el dióxido de carbono en azúcar. Hace unos días, se dio a conocer que el refresco más famoso del mundo, Coca-Cola, se ha embarcado en un proyecto para buscar transformar el dióxido de carbono en azúcar. Esto para que, de alguna manera, la puedan incorporar a su cadena de suministro, eliminándolo de la atmósfera y reutilizándolo, cual podría permitir las emisiones de carbono. Coca-Cola pretende que esta tecnología permita reducir algunos de los factores que más contribuyen al dióxido de carbono en sus cadenas de suministro y de esta manera poder reducir costos de materiales, transporte y logística. Además, la iniciativa facilitará la producción de materiales esenciales y envases sostenibles. Finalmente, la compañía tiene el objetivo de cero emisiones para el año 2040 y parte de ello es que los procesos de su producción sean más eficientes y que reduzcan los gastos de purificación del CO2 que será el azúcar del futuro para Coca-Cola. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esta propuesta hecha por el rey de los refrescos? Te leo en los comentarios. Y hasta aquí terminaríamos el resumen de las noticias de la semana. Como siempre me gustaría que me dejaras aquí abajo en los comentarios para ti ¿cuál fue la nota que más te sorprendió? Te voy a estar leyendo aquí abajo. Muchas gracias por haber visto el video. Nos vemos muy pronto con mucho más contenido. Gracias por escucharme. Cuídense mucho. Les habló Irving Bravo.